¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete este bonito traje! ¡No quiero! Aquí tienes tu coche. Lo he maqueado yo mismo. Está llenito de etanol de primera. Las ruedas tienen aire. El paquete al completo. Por aquí conocen tu jeta. De acuerdo, máquina. Este traje de piloto te servirá para mezclarte entre tantos gilipollas. Estaré en tu pinganillo todo el rato. De modo que si la cagas o las pasas putas, estaré ahí para reírme. Pero confío en que lo harás genial. ¡Suscríbete! ¡Papá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todo color! ¡No se caiga desde el mundo! ¡No se caiga sin LEGO que sea el último millón de salir por Austro de 10! 3, 2, 1, ¡venga! 5, 2, 1, ¡aquí llego para el tiempo a vista! ¡Demacenador! ¡Ey! ¡Cuidado con ese mojol! ¡Demunación! ¡A la punta! ¡Ya no va a durar mucho más! ¡Muy entretenido! ¡Ha sido un duro impacto! ¡Ya ha buscado la ruina! ¡No se ve! ¡Para eso parece que he aburrido! ¡No se ve! ¡Oh! ¡Justo en la parte blanda! ¡Tenemos ganadores! ¡Este joder de aquí es nuestro campeón! ¡Rampeón, vea las piernas y vea la pena que se celebra en tu honor! ¡Así se hace, máquina! ¡Te has ganado una entrada a la fiesta! ¡Pasa entre los guardaespaldas! ¡Tú como si fuera tu sitio! ¡Eso estará lleno de peces gordos de los salteadores! ¡Y son todos unos mamones! ¡Ten cuidado! ¡Son peligrosos de cojones! ¡El plan es este! ¡Cárgatelos a todos! ¡A todos! ¡Haremos! ¡Haremos que paguen por haberme despreciado! ¡Ha sido increíble! ¡La mejor victoria que he visto! ¡Esto es increíble! ¡Vale, vale! ¡Vamos a cargarnoslos a todos de a una tacada! ¡No hagas ninguna estupidez! ¡Vale! ¡Ahora voy a cerrar la puta boca! ¡¿Eh?! ¡Te daré la señal cuando haya dejado el arma! ¡Te conozco! ¡Ganaste el derbi! ¡Menudo espectáculo! ¡Eh! ¡De puta madre! ¡Brutal! ¡Joder! La verdad me recuerda un poco a mí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias a todos por venir! ¡Algunos desde lejos! ¡Esto es divertido, pero hay que irse! ¡Qué poca clase! ¡Ha habido novedades! ¡Tengo una propuesta! ¡Venga, pasad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué coño es ese? ¡Este nos resuelve problemas como nadie! Nos va a llevar al norte y echar mano a... ¿Cómo era? ¿Fruta? ¡Un fruto sagrado! ¡El milagro del nuevo hostia! ¡Sí, eso es! Nuestro muchacho dice que ese fruto es capaz de darte una fuerza de la hostia. Y si pagáis bien, hasta lo compartiríamos. ¿De qué coño estáis hablando? ¡Ya somos los más fuertes! ¡Ya te digo! ¡Va en serio! ¡Lo he visto! ¿Tú te has oído? ¡Un fruto sagrado! ¡Venga y no me jodas! ¿Se te han reblandecido los sesos como a tu padre? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Algo más que añadir? Os daré el fruto sagrado solo si hacéis lo que acordamos. Reducir el nuevo Eden a cenizas. Un trato es un trato, tío. Somos de fiar. Ahora. Hay que hacerlo ahora Vamos, joder Venga, vamos a reducir esa puta mierda a cenizas ¿Un fruto mágico que te da fuerza? Menuda trola ¡Me cago en la puta! ¿Ya se han ido? ¡Mierda! ¡La hemos cagado! Al menos podemos cargarnos a esos otros payasos El arma está tras el puto váter Tienes la oportunidad de tu vida, colega Inspira profundamente y aprovechala al máximo Tenemos un problema serio en la pista Poneos junto a la entrada y atravesaremos ¡Encontrar a contra! ¡No defendemos! ¡No defendemos! ¡Por favor, bueno defendemos! ¡No defendemos la mesa! ¡No defendemos! ¡No defendemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!